Música 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 Mami, bailando con mami, mami, que te vienes a mami, 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 tres, dos, uno, cabrón De arriba, hace que esta cabeza cocina de arriba, quiero ser el capitán de aquí se va para la deriva Si llegas tú, hasta arriba, arriba, hasta arriba, arriba No quiero un snap, útame la obita, hace que yo me la rita Se ve que no fuera como guerra la quita, la uva, a mí me gusta Ay, esa nena está caliente, caliente Ay, esa nena está caliente, caliente Cuantos quisieran yo sentir su cuerpo al diente Sentir Que tienes a mami, 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 mami Que tienes a mami, mami ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video